¿Cómo están amigos de DGSTV? Gracias por continuar con nosotros esta tarde y de verdad muchísimas gracias por continuar también viendo todos los vídeos que hacemos en YouTube. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en esta serie de programas que estamos realizando con todos los CETI aquí en la Ciudad de México. Recuerden que vienen nuevas sorpresas y nuevos programas en este canal que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Gracias de verdad a toda esta gran comunidad de secundarias técnicas que nos están acompañando como todos los días, como todas las tardes y como todas las noches. Recuerda que DGSTV transmite las 24 horas los 365 días del año. Y bueno, le voy a dar la bienvenida, la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados del CETI número 8. Nos acompaña Denise Juárez que es vinculadora y también Roberto Lavalle que es el subdirector académico. Ellos nos vienen a platicar acerca de todas las actividades que realizan en el CETI número 8. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Qué bueno que se dieron el tiempo de estar por acá con nosotros esta tarde aquí en DGSTV. Platíquenos por favor, ¿qué es el CETI número 8 y qué es lo que nos están ofreciendo para, no nada más para nuestros alumnos de secundarias técnicas, sino secundarias en general y todo el público que nos está viendo? Bueno, mira, antes que nada, nosotros como CETI 8 estamos ubicados en Lago Alberto, número 431, Colonia Nahuac, Delegación Miguel Hidalgo. Es una escuela muy, muy grande, tenemos varias carreras que pueden interesarles a nuestros chicos de secundaria. ¿Nos quieres platicar algo? Sí, el plantel tiene un tamaño de 31 mil metros cuadrados, de los cuales la mitad están construidos. Ofrecemos el turno vespertino, atendemos una población de 1.500 alumnos en las especialidades de electrónica, mecatrónica, programación, administración de recursos humanos o fimática, mantenimiento automotriz. Tenemos siete talleres para las diversas áreas y nueve laboratorios, la mayoría de cómputo. Tenemos diferentes actividades académicas ahí, las cuales muchas son por medio del área de vinculación. En este caso trabajamos con lo que se hace la semana de vocacional, de la feria vocacional. Esta semana se invita a universidades para que se oferten a los chicos que están entre quinto y sexto, para que puedan tener una visión más amplia sobre qué quieren estudiar, qué carrera, una licenciatura, una ingeniería. Se les da esta oportunidad, también trabajamos lo que es bolsa de trabajo. Igual se invita a empresas a que vayan a ofertarse, ya que el chico vaya a salir, esté pronto a egresar, bueno, donde quiera trabajar. Si no quiere estudiar, bueno, tiene la opción de poder emplearse en alguna de estas empresas, ¿no? Que eso es algo importante. También trabajamos lo que es club de ciencias. Se trabaja con prototipos, con los profesores. Se hace igual una semana de club de ciencias, los chicos presentan sus prototipos durante toda esa semana y, bueno, ahí sacamos al ganador, ¿no? Al mejor prototipo. Esto es todo lo que trabajamos. También tenemos lo que es el equipo de fútbol americano dentro del set. ¿Nos llamamos cómo? Los nuevos tigres. Cambiamos de nombre. Sí, tenemos la ventaja en este espacio educativo, contamos con un gimnasio, con duela, tenemos un campo de fútbol con su pista y atlética y tenemos la parte deportiva, el equipo de americano que es ahorita la novedad en el plantel. Tanto Denise como el profesor Roberto del CETIS número 8 nos traen algunas imágenes para que conozcamos el plantel y también un video. Así que vamos a comenzar con las imágenes para conocer un poco acerca del CETIS número 8 que está ubicado en la delegación Miguel Hidalgo. Que por cierto, antes de comenzar este programa comentábamos que se comparte el espacio con la secundaria técnica número 5. Entonces, bueno, ustedes que nos están viendo en la técnica número 5 ya saben de qué estamos hablando. Así que vamos a comenzar a ver las imágenes, por favor, y que nos describan qué es lo que estamos viendo ahí, por favor. Sí, para resguardar la integridad de la comunidad escolar realizamos los operativos de mochila segura en conjunto con Comunidad de Padres y la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí se les invita a los alumnos a no aportar algún objeto fuera de lo que son los útiles escolares. Es más, de manera preventiva para poder ir llevando a cabo un buen ambiente, generar un buen ambiente escolar. Ahí tenemos imágenes de los muchachos participando en estas actividades que inclusive les llama mucho la atención a los jóvenes. Y continuamos viendo actividades de los alumnos. Ahí están los muchachos en la biblioteca. Están haciendo algunas actividades propias del fomento a la lectura. Se les dejan algunas lecturas en algunas academias para que puedan hacer una presentación. Y son lecturas que son muy contemporáneas a estos muchachos de nuevo ingreso, que oscilan entre los 15 y los 18 años de edad. Ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, esta es parte de lo que es los prototipos, lo que les mencionaba yo hace rato. Es cuando los chicos los exponen a la misma comunidad estudiantil, lo que han hecho o lo que han trabajado durante el semestre. Este, y se lo exponen también a los profesores, ¿no? Porque de igual manera los profesores los califican este tipo de trabajo que ellos han tenido durante este largo tiempo. Esta, esta imagen es muy importante, también es parte de lo que es la feria vocacional. Y se me olvidó mencionar lo de emprendedores. Parte de emprendedores es que el chico cree o desarrolle su propia empresa, ¿no? Empiece a emprender por sí mismo. Y bueno, van sacando ahí ideas nuevas que vender detallitos, manualidades. Esto es algo que también se trabaja dentro de lo que es el CETIS 8. La feria vocacional, ahí también se ponen las universidades y salen los chicos a ver toda la oferta que traen las diferentes universidades, ya sean públicas o privadas. Los alumnos que están previo a terminar la educación secundaria, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder inscribirse en un CETIS? Y para ser precisos, en el CETIS número 8. Sí, deben de realizar su examen de Comipem, sacar el puntaje requerido y de ahí en fuera no es, no es algo, el trámite no es más allá de lo que se pide en cualquier otra, en otro bachillerato. Es el certificado y prácticamente la solicitud de Comipem. ¿Los alumnos tendrían que poner como opción el CETIS número 8 o si ellos no se quedan en las opciones que pusieron, pueden acercarse al CETIS? Tenemos las dos, obviamente se le da preferencia a los alumnos que nos eligieron en una de sus opciones, ya después de ahí se hace una lista de todo el alumnado que quiere ingresar, que sí tenemos bastantes, y ya se hace el trámite conducente con nuestras áreas auxiliares. Roberto, Denise, platicábamos también previo a comenzar el programa y es muy importante decirlo, que solamente ustedes tienen el turno vespertino, y esto tomando en cuenta el hecho de que comparten instalaciones con la técnica número 5. Más o menos, ¿qué horarios son los que ustedes manejan? ¿Es escolarizado, es semiescolarizado? Es bachillerato tecnológico, escolarizado, el horario es de 2.50 de la tarde a 9.30 de la noche, varía entre el horario que tiene cada grupo, unos entran más tarde, otros se van más temprano, o se van hasta que terminamos el horario, que es 9.30 de la noche. Ok, vamos a ver el video que nos traen del CETIS número 8, y regresamos con Denise Juárez y con Roberto Lavalle. ¡Cuente, cuente! Están entrenando en el gimnasio, es algo representativo, somos de los pocos planteles que tienen un gimnasio de este estilo, que ha estado trabajando en la remodelación y en el mantenimiento del mismo. Ahí podemos checar a los muchachos ejercitándose, subiendo. Bueno, tenemos al Head Coach y a otros miembros que le apoyan, que han estado todos parte del cuerpo deportivo. El Head Coach estuvo jugando en pieles rojas, inclusive en su etapa, y el staff también ha tenido participación deportiva. Ok, bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio de la de GEST y el CETIS, que bueno, en este caso están con nosotros del CETIS número 8, pero yo sí les quiero pedir, por favor, entonces, que nos hagan la invitación a toda esta gran comunidad de secundarias técnicas, para que pongan como ejemplo el CETIS número 8. Adelante, por favor, Roberto, Denise. Bueno, pues invitamos a todos los alumnos de las escuelas secundarias, en especial a las técnicas, que somos subsistemas hermanos, a que nos visiten, vayan a visitar las instalaciones, pregunten por la licenciada o por su servidor, para darles la visita guiada ahí en las instalaciones, que puedan conocer toda la parte docente, la parte académica, pero también la parte deportiva, que es lo que le estamos dando énfasis. Si alguien quisiera visitar el CETIS número 8, ¿lo pueden hacer? Claro, las puertas están abiertas para padres de familia, alumnos, autoridades de cualquier sistema o subsistema que nos visiten. ¿Tienen algún número de teléfono para agendar una visita o Facebook? ¿O de qué manera los pueden contactar? Claro que sí, el departamento de vinculación tiene su página de Facebook, que es CETIS.008, arroba vinculación, arroba hotmail.com.mx. Muy bien, bueno, entonces, subdirector académico Roberto Lavalle, ¿algo más por agregar? Pues, invitarlos a que nos visiten y ahí los esperaremos con mucho gusto en agosto. La vinculadora del CETIS número 8, Denise Juárez, ¿algo más por agregar? Los esperamos. Muy bien, bueno, pues, muchísimas gracias a nombre de esta dirección general, a nombre de DGES TV, Denise, Roberto, muchísimas gracias por habernos venido a platicar acerca del CETIS número 8. Muchísimas gracias y los esperamos más adelante por acá para que ahora nos traigan una muestra de las actividades que realizan en las especialidades que tienen en su escuela. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, nos vamos, continuamos en DGES TV, recuerda DGES TV, TV Aprendiendo, continúa por favor con la programación que tenemos en este espacio que está diseñado para ti. Yo soy Ricardo Martínez, excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!